Miembros del movimiento binacional Bracero Prua, que lucha por la devolución del dinero de los trabajadores migrantes del programa de Braceros 1942 a 1964, anunció su adhesión a la campaña Alfredo Ramírez Bedoya. El representante de dicho movimiento en Chocán, Ventura Gutiérrez, señaló que confía en el proyecto del candidato de Movimiento Regeneración Nacional y espera que cuando llegue al cargo gestione en la Conferencia Nacional de Gobernadores el recurso adeudado por más de 1.500 millones de pesos a sus agrimiados. Asimismo, señaló que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es el único que se ha acercado para prometerles apoyo en su lucha. Finalmente, manifestó que los políticos conservadores han sido hipócritas, puesto que 70% de las leyes propuestas de Morena han sido apoyadas por votos de la llamada oposición.